Yo, Leonor de Aquitania Cristian Alejandro Farabelli Producciones Teatrales y Artísticas Presenta En su espacio de La Antesala del Futuro A la primera actriz Marta Albertini En Leonor de Aquitania La Cortesana del Amor Radionovela Histórica Original De Cristian Alejandro Farabelli Leonor de Aquitania La Cortesana del Amor Segundo capítulo Con la actuación estelar de La primera actriz Marta Albertini Como Leonor de Aquitania Acompañada por Omar Astorgano Como el rey Enrique Segundo Mariano Fernícola Como el rey Juan Fabiana Sayeg Como la reina Isabel D'Angulé Loli Sena Loli Sena Como Matilde Elena Gutiérrez Como María Alejandro Biondi Como el escudero Richard de Burdeos En los relatos Rubén Emilio Sánchez Alegrín Arte gráfico Fernando Alegre Producción General Omar Astorgano Cristian Alejandro Farabelli Y Rubén Emilio Sánchez Alegrín Dirección General Puesta en escena Y postproducción Cristian Alejandro Farabelli El 24 de junio De ese mismo año En Burdeos El rey Juan Un hombre de menos De un metro setenta De estatura Pero de cuerpo poderoso Afecto a la lectura A las joyas Y vestimenta lujosa Y de inestable carácter Contrajo matrimonio Con la joven Y bella Isabel de Angoulême Hija de los condes Aymar III Y Alisha de Courtenay Luego de haberse divorciado De su primera esposa Adrisa de Gloucester Tras su coronación Como rey de Inglaterra A causa de la consanguinidad Y porque aún No habían tenido hijos La joven Isabel De apenas doce años de edad Había sido secuestrada En la casa de sus padres Con la complicidad De estos Puesto que era Más conveniente Sentarle en el trono De Inglaterra Que ser la futura Condesa de la Marche Isabel de Angoulême Era hermosa Inteligente Y astuta Se cultivaba Gustaba del arte De amar Y era capaz De amar Como de odiar Con la misma intensidad Que la de sus negros Cabellos Y azulados ojos Y azulados ojos Mi Isabel Al fin casados Desde el primer momento En que te vi en el bosque Te desiguié Con desesperación Y no iba a permitir Que Hugo de Luceñán Te convirtiera En su esposa El futuro conde Solo te podía ofrecer La Marche Y yo el trono De Inglaterra Mi señor Aún no fui coronada Reina de Inglaterra Pero en pocos días Si estarás Coronada mi jovencita Dulce Y ambiciosa Ya sos la mujer Del rey Juan De Inglaterra Y nadie Podrá cuestionarte Tu lugar Ni siquiera mi madre Que seguramente Ya estará al tanto De esta unión En estos días Debemos hacerle Una visita Nobleza obliga Siempre se habló De la belleza Y sabiduría De la gran Leonor De Aquitania Espero estar A la altura De mi suegra Al sentarme En su trono Lo estarás Isabela No solo eres bella Sino también Astuta E inteligente Y me lo demostraste Al elegirme Como tu esposo Sabiendo que estabas A pocas horas De contraer matrimonio Con Hugo Eres ambiciosa Y eso me agrada Seremos los reyes Perfectos Que Inglaterra Necesita Para gobernar Y ser a la madre De mis hijos El estúpido De Hugo Seguramente Estarás furioso Juan Conozco a Hugo Y sé que no se quedará De brazos cruzados No va a aceptar Tamaña humillación Por más que seas El rey de Inglaterra Seguramente Tomará venganza Que no se atreva Ese idiota A desquitarse Levantando A mis vasallos franceses En mi contra Porque no soy Mi hermano Ricardo Con quien tenía Una buena relación Mi mano No temblará A la hora De matarlo No Por favor No le hagas daño Bueno Bueno ¿Acaso Mi joven reina Aún posee Sentimientos Profundos En su corazón Para con el futuro Conde De la Marché Claro que no Mi señor Pero es un hombre Valiente Y justo Y de nobles sentimientos Y a mi siempre Me trató con respeto Bueno Demasiado respeto Diría yo Porque me decía Que yo era muy niña Para conocer el arte De amar a un hombre Hasta que apareció El rey Juan Y desfloró A esta jovencita Que tenía una gran necesidad Por conocer el arte De hacer el amor Decime Isabela ¿Te gusta como tu rey Te hace el amor Salvajemente? Si Juan Me gusta Me gusta Me gusta que recorras Con tus manos Mi cuerpo Y que me hagas el amor Una y otra vez Te deseo Me encanta Pasar largas horas Con vos en el lecho Seguramente pronto Te daré el heredero De Inglaterra No Mi dulce niña Aún no tendremos hijos Quiero hacerte Toda para mí Luego me darás Muchos hijos Y por supuesto Al heredero varón Para que me suceda No serás Como la despreciada Perenguera de Navarra Que aún sigue llorando Al pobre Ricardo Principalmente porque No fue madre De un heredero ¿Dijiste heredero varón? ¿Acaso las mujeres No pueden ocupar el trono? Claro que sí Pero siempre Existe la preferencia Por un varón Tu madre fue el mejor ejemplo De reina Para estar al frente Del poder Como bien podría estarla Una de mis hijas O bien yo Isabel Don Gulen Mi astuta Y ambiciosa niña Creo que estás Más interesado En el poder Que ser la esposa Amante del rey Sabes muy bien Que no es así Te deseo Quiero estar con vos Mi señor y esposo Y así será Pronto Serás coronada Reina de Inglaterra Y todos Los nobles Se arrodillarán Ante tanta juventud Y belleza Pero antes De viajar Hasta Londres Pasaremos por la abadía De Fonteló Mi madre Deberá darte Su bendición Antes que sea La reina de Inglaterra Y duquesa De Normandía Estoy muy ansiosa Por conocer a tu madre Quiero que sepas Que Isabel Don Gulen No será menos Que ella A la hora De acompañar A su rey Cuidado Isabela No quieras Seguir los pasos De mi madre Ella se opuso Muchas veces A mi padre Disputándose El poder Y poniendo A sus hijos En su contra Y no solo eso Sino que tuvo Sus amoríos No Se te ocurra Tener amantes ¿Por qué Podrías terminar Muy mal Mi querida Mi único amante Será siempre vos Señor Eso Espero Como lo espero De vos Mi señor Porque tengo entendido Que tu padre También engañó La gran Leonor No solo con Rosamunda Clifford Sino con Alicia De Francia La niña Que había sido llevada A la corte de Inglaterra Para educarse Y casarse Con tu hermano Ricardo Si Si Mi padre No dudó En desvirgar A esa jovencita Provocando el odio De mi hermano Ricardo Hacia él Y por supuesto La furia De mi madre Pero Terminaron Beneficiándome Todas esas agresiones Entre ellos Porque mi padre Decía que yo Era el hijo Obediente Y fiel Hasta el punto De preferirme A mí En el trono Y no A Ricardo Si claro Hasta que también Lo traicionaste Al poderoso Enrique II Esa actitud Tuya terminó Por destruir Su corazón Veo Que conoces La historia De los reyes De Inglaterra No olvides Juan Que pronto Formaré Parte De esta historia Historia Que espero Que no se repita Y seas un ejemplo De reina Y madre De mis hijos Como tendrás Que serlo vos Mi señor Si querés Ese comportamiento De mi parte Nunca Nunca Te olvides Isabela Que yo soy El rey De Inglaterra Y estoy Por encima De los nobles Y vasallos Y por lo tanto No tengo que rendirle cuentas A nadie Ni siquiera A mi esposa La reina Días después De su llegada A la abadía De Fonterro La reina Doña Leonor Dormía en su halcoba No se levantaba De su lecho Porque aún Seguía agotada De aquel largo viaje Entonces soñaba Soñaba Con su esposo Enrique Soñaba Que danzaba En la corte Soñaba Que su vida No había sido Nada fácil A pesar De haber sido Admirada Por todos Y también Humillada Por su propio Esposo Leonor Mi señora Enrique Mi señor Bella Como siempre Mentiroso Como siempre ¿Con cuántos hombres Te acostaste Antes de casarnos Mi señora? ¿Con cuántas mujeres Te acostaste Vos Mi señor? Fueron muchos ¿No? ¿No te alcanzó Un solo hombre Para calmar Tus apetitos sexuales? ¿Y a vos Mi señor? ¿No te alcanzó Esta hermosa mujer Para calmar Los tuyos? Muchas mujeres Tuviste Y demasiado Bastardo Para mi gusto ¿Qué hermosa Te ponés Cuando los celos Te invaden Mujer ligera Y sin escrupción Vos no fuiste Sabes que fue así Falaz y farsante Rey Y cuéntame ¿Cómo fue tu matrimonio Con el bobo de Luis? ¿Te hacía bien el amor? A Luis Le encantaba hacer el amor Con sus oraciones Piadosas Y no con su reina Demasiada hembra Para un santurrón Un día Mi señor Lo recuerdo bien Llegaron A la corte De Aquitaña Para pedirme El matrimonio Mi padre Acababa de morir Y yo Era la más rica Heredera De Europa Recibiendo El ducado De Aquitaña Que ¿Cómo sabes? Sus tierras Son más extensas Que los dominios Del rey de Francia Y el rey Luis VI Se apresuró A enviar emisarios A mi corte Para solicitar Mi mano En matrimonio Para su hijo El futuro Luis VII Ay Dios Yo tenía Un poco más De trece años Y me encantaba La idea De convertirme En reina De Francia Hecho Que sucedió Poco tiempo después En Burdeos En la iglesia San Andrés Tras la muerte De mi suegro Siempre Fuiste una mujer Muy ambiciosa Mi querida Leonor Habló El humilde Y caritativo Rey Viejo Viserable Y de malas Entrañas La verdad No ofende Mi señora Por eso Te la señalo Mi señor Me encanta Cuando te pones Arisca y dominante Pobre Tu primer esposo Seguro Que no pudo Con tu carácter Claro Que no pudo Luis tenía Apenas unos Diecisiete años Cuando nos casamos Nada más Que diecisiete años Y desde un principio Le demostré Quien de los dos Tenía más carácter Lamenté Si Haber tenido Que abandonar Mis tierras Y trasladarme A la corte de París Donde no había Trovadores Ni fiestas Ni poesías Allí reinaba La austeridad Y piedad Entonces Entonces Decidí cambiar A la corte francesa Imponiendo Mis costumbres Provocando Eso sí Críticas Por parte De muchos nobles Que no veían Muy bien Esos cambios A los nobles Solo les interesa La espada Y no Tus poesías Y tus trovadores Mi reina Ja 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 Sí 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 Posiblemente Posiblemente Pero de ahí en más Yo era Su reina de Francia Y me debían obediencia Claro Que en cuanto a Quitaña Se quedaría siempre conmigo Por una cláusula matrimonial Sería independiente de Francia Y si nacía un hijo varón Llevaría en su cabeza Las dos coronas Ja 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 Nacieron hijas Y luego al separarme de Luis A Quitaña Quedó en mis manos No fue No fue un buen negocio Para Luis No fue un buen negocio Para mí tampoco Casarme con vos No pude doblar tu mano Para que me firmases La renuncia a Quitaña Vieja zorra Silencio Qué asco Qué asco Apestas con tu olor al sabor Qué asco Nunca tuve una buena relación Con mi primer marido Lo llevábamos muy mal Contigo me llevo peor No sos hembra fácil de domar Muy cierto, muy cierto Siempre fui superior a muchos hombres que pensaban que eran hábiles Conmigo no pudo ningún hombre Ni siquiera vos, Enrique de Inglaterra Que me tuviste prisionera por varios años Me temías Me temías Sí, me temías Y siempre fui una amenaza para vos Sí Cuando se teme a los más inteligentes Siempre, siempre los apartan del poder Con bajos procederes Pero este macho te dio varones El tonto de Luis, ¿no? Es verdad Luis quería que le diese hijos varones Para sucederlo en el trono Solo le di dos hermosas criaturas Marie de Champagne Y Alex de Blois Las dos heredaron la cultura de su madre Pobre Luis El monje Qué hombre débil fue Y cómo me divertí A sus espaldas Más que monje Diría yo que fue un buen cornudo Amo a Leonor de Aquitania Junto a Luis Fui la reina de Francia Y cabeza visible de la corte Adorada y venerada por todos Y rodeada de fiestas y trovadores Sí Querían los hombres ganar mis favores Sí Y si querían realmente lograrlo Debían tener modales exquisitos Y conocer las reglas de la corte del amor Expresarse con elegancia Y cantar con buena voz Cosa que vos No supiste hacer muy bien Mi señor Mis amantes decían lo contrario sobre mí Morían por recorrer mi cuerpo sudoroso y real Sí Amo a Leonor de Aquitania Todos debían estar enamorados de su reina Y dispuestos a morir por mí Dedicarme versos Y yo quería ser la más elegante del mundo Yo sabía componer versos No iba a permitir que me discriminasen En perjuicio de mi sexo No Los que componían poemas y canciones Lo debían someter a mi permiso Los leían en voz alta O los cantaban Y yo les daba mi aprobación Las canciones hablaban del galanteo Los romances Y los caballeros que morían por su dama Basta de recordar a Luis y a mis enemigos de Francia Él está muerto Sí Está muerto Y ojalá muy pronto Lo estés vos Mi señor Yo amo a Leonor de Aquitania Y también te amé Y también te amé a vos, Enrique Sí, Enrique Ay, te amé Ay, que te amé Te amé Te amé Te amé ¡Te amé! Ante el grito de desesperación de la reina Leonor, que no podía despertar de su sueño y que invadió el silencio de la abadía, su fiel servidora Matilde procedió a despertar. ¡Te amé! ¡Mi señora! ¡Mi señora! ¡Despierte! ¿Qué? 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 ¿Qué sucede Matilde? ¿Por qué esos gritos? Nos acabamos de enterar que el rey Juan, su hijo, raptó a la joven Isabel de Angulén para unirse en matrimonio en Burdeos. ¡Despierte por favor! ¡Ay! ¡No puede ser posible! Matilde, decime que eso no es cierto. Lamento que esa noticia es falsa y que fue inventada por vasallos estúpidos y chismosos. Lamento decirle que es verdad, mi señora. ¡No! ¡No, hijo imbécil! Esta estupidez nos traerá nuevamente guerras en esta tierra de Francia poniendo el griego el ducado de Aquitania. ¡El rey Felipe Augusto aprovechará el descontento de los padres de esa joven para enfrentar al rey Juan y arrebatarnos nuestras tierras en normalía! ¡Maldito! ¡Maldito, hijo! ¡Maldito seas, Juan! ¡Maldito seas! Hijo imbécil y atolondrado, tus malas acciones llevarán al reino de Inglaterra y al ducado de Normandía al desastre. ¡Maldito seas, Juan! Mi señora, tranquilícese. Estoy tranquila, mujer. ¡Maldito seas, Juan! Comeré temprano. Así esta vieja reina puede continuar con su descanso. Mi señora, disculpe, pero acaba de llegar a la abadía un mensajero del rey Juan. ¡Que pase ya mismo! Sí, mi señora. ¡Adelante! Mi señora reina Leonor, me arrodillo ante la madre de nuestro rey de Inglaterra. ¿Cuál es tu nombre? Soy Richard de Burdeos, escudero de su hijo el rey, mi señora. Richard, Richard, llevas el nombre del que fue el rey más grande de todos los tiempos. Mi amado hijo corazón de Leon. Esa fue la razón por la cual mi madre me bautizó con su nombre. Siempre hemos sido fieles servidores de la Casa Planta Genet, mi señora. Pronto. El mensaje Richard de Burdeos. El rey Juan, me envía desde Burdeos, en donde se encuentra en estos momentos, para informarle que se ha unido en matrimonio con la hija de los condes de Angulem, y que en unos días, los reyes se harán presentes en este lugar, para rendirle su debido homenaje y respeto, mi señora. Muy bien, escudero. Decile a mi hijo el rey, que será recibido como corresponde por su señora y reina madre de Inglaterra, para bendecir su unión con la reina Isabel Don Gulem. ¿Acaso la reina madre ya ha recibido información sobre el nombre de la nueva reina de Inglaterra? Siempre estoy al tanto de todos los asuntos concernientes a estas tierras, que por cierto, no me son ajenas, escudero. Ahora podés retirarte e informarle al rey que su madre lo recibirá con mucho gusto. Cumpliré sus órdenes con fidelidad y responsabilidad, mi señora. ¡María! ¿Mi señora? Acompañe al fiel escudero hasta la cocina, y que reciba alimentos frescos, antes de partir hacia Burdeos. Sí, mi señora. Vení. María, vení. Acércate. Acércate que quiero decirte algo. Lamento no tener muchos años menos, porque el joven es muy bien parecido, y no lo hubiese dejado ir tan pronto de esta alcoba. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Quién podrías ocupar mi lugar? ¡Ja, ja, 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 ja! Mi señora, me hace sonrojar. ¡Ja, ja, ja, ja! En las cruzadas, en tiempos de mi primer esposo Luis, conocí a muchos hombres valientes y gallardos como Richard de Burdeos, y no dudé en hacer el amor con ellos. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Y ahora salgan todos, y déjenme sola, que necesito seguir con mis recuerdos. Más tarde, elijan a una de mis doncellas para que me acompañe hasta la iglesia, y visitar las tumbas de mis hijos Ricardo y Juana, y la de mi esposo Enrique. Necesito acompañarlos en su fría soledad. Soy Leonor de Aquitania, y no pasará mucho tiempo para que me reúna con ellos en un sueño profundo y eterno. De esta manera, concluye el segundo capítulo de Leonor de Aquitania, la cortesana del amor. Los esperamos la próxima semana para vivir otras alternativas de esta apasionante historia. Fue una producción de La Antesala del Futuro, donde el pasado se hace presente y se proyecta al futuro. Muchas gracias por vuestra atención, y será hasta la próxima semana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!